Seguimos nosotros llevándolas a ustedes esta mañana llena de contrastes y nos hemos sentido muy contentos porque cuando uno quiere las cosas y se propone y esos colectivos trabajan en función de esos sueños que se desean, pues se logra y eso lo ha hecho la misión Nevado, colectivos que se han reunido en todo el territorio nacional y que se han logrado llevar a cabo. Yo estoy súper contenta de tener a Tadeo, Adriana, Mayualida Vargas y también a Vladimir Cordero, Córdoba, presidente de esta misión. Felicitaciones, un aplauso para la misión Nevado y también nos acompaña Petelepú, nuestra gatita preciosa, un gatito, que hoy también engalana nuestra entrevista de contrastes. Gracias por estar aquí, gracias por sacar parte de su tiempo, sobre todo en estos momentos que me imagino que cuando se está conformando pues todo el trabajo de la misión Nevado, pues reuniones por aquí, reuniones por allá, el tratar de hacer un consenso nacional para que esta misión pues tenga el mejor resultado. Felicitaciones por los logros. Gracias. Bienvenido, ¿cómo está? Bueno, bien. ¿Cómo se preparan? Felizmente comprometido, como le dije al presidente Nicolás Maduro, quien interpretó justamente el momento histórico de años que viene adelantando el voluntariado de los colectivos Nevados y haciendo una interpretación correcta del papel importante que han jugado los caninos y los felinos en la historia, en la historia de independencia, en la historia reciente, lamentable con la pérdida física de nuestro líder supremo, con la presencia de Brazón, incluso porque la familia presidencial encabezada por el presidente Nicolás de la primera comandante de Siria, tienen también a Braco, a Yaco, y dio un ejemplo pues de adopción de un gato el día domingo en la jornada de vacunación gratuita que se efectuó en el Parque de los Cabos. A estos tiempos todavía escuchamos comentarios por las redes sociales, que no les damos importancia, pero que es interesante hacer reflexiones. Muchas personas dicen, ay, pero sí, una misión, ¿hasta cuándo? Para los perritos, para los gatos, sí, es que ellos forman parte de nuestra vida, forman parte de esta casa que nos ha dado Dios para los creyentes y de esta casa de la naturaleza. Tadeo, el trabajo del colectivo dentro de la misión y cuáles son las tareas ya encomendadas para salir adelante con esta misión. Bueno, tú sabes que pasamos a otra fase, estuvimos luchando bastante para que se escuchara esto y nuestro presidente Nicolás Maduro, como buen hijo de Chávez, recogió esa sensibilidad pues que él mismo tiene. Y ahora lo que nos toca es una fase de mayor articulación con los colectivos, con la misión y vamos a luchar en todo el país a favor de nuestros hermanos animales, nuestros hermanos sin bosque, son los más vulnerables. Adriana, te vimos en la transmisión y sobre todo en las jornadas que se llevarán a cabo el fin de semana, además muy emocionada, llevando también proyectos interesantes como las casitas de los techos verdes, muy bonito. ¿Cómo fue ese momento y desde allí qué nuevas ideas parten también para sumarse a la misión? Bueno, ideas tenemos muchísimas porque, bueno, acuérdate que ya venimos trabajando en colectivos, estaban todos los colectivos, todos somos una misma voz, todos los colectivos nevados, yo estaba muy emocionada, al igual que todos los colectivos que estaban presentes, les envío saludos y bueno, gracias también a la conformación de los colectivos es que también se da esta misión. Y bueno, ideas tenemos muchísimas, muchísimas ideas. La idea es justamente lo que siempre les comento, es comenzar todos a reeducar y empezar a convivir con el perro y con el gato comunitario y con todos los animales, por supuesto. Cuando hablamos del gato o el perro comunitario, vamos a explicar también a toda nuestra audiencia de contraste. Exacto, el perro y el gato comunitario es el perrito y el gatico o el perro y el gato que no tienen casa y que las comunidades justamente se encargan de atenderlo, de alimentarlo, de cuidarlo, de protegerlo y de respetarlo. ¿Sabes por qué? Insisto en ello, tal vez nosotros lo conocemos, ligar esas dos palabras pues ya nos da una idea de qué es, pero hay comunidades que tienen esa responsabilidad y lo hacen de todo corazón, pero hay comunidades que se han dado a la tarea de envenenar gaticos, perritos, porque les molesta, porque no les gusta, organícense y eviten también ser partícipes de esas nubes negras. Es que por eso nosotros hablamos de la corresponsabilidad, para que toda la comunidad entienda que los animales de su zona son también parte de ellos. Eso incluso es una cosmovisión que tienen los pueblos originarios, son nuestras raíces ancestrales, donde ellos entienden que la comunidad no solamente son los hombres y las mujeres del lugar, sino también la naturaleza y los animales que en ellos están. ¿Cómo trabaja el colectivo Nevado en Vargas, Mayualida? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, el colectivo Nevado en Vargas viene también en función de un trabajo que se hace desde el Estado, en este caso a nivel municipal, que es la Alcaldía de Vargas, que desde el año 2005 viene desarrollando la protección animal, prestando servicios de consulta y vacunación completamente gratuita a las mascotas, esterilizaciones gratuitas y tenemos dos espacios donde funcionamos como granja de contacto y refugio donde se rehabilitan mascotas que vienen de estar en situación de calle para ser insertados nuevamente en una familia. Entonces, bueno, desde esa misma visión, como colectivo Nevado, hemos venido participando con la idea de, bueno, de prestar un poquito de la experiencia en lo que estamos haciendo ahorita y, bueno, y celebrando la posibilidad de que esto sea ya, que esto es una realidad nacional, gracias a la decisión del presidente Maduro de crear formalmente la misión. Y, bueno, incentivando eso, formando a la gente que no solo es recibir el servicio, sino asumir la responsabilidad de que ya que tienes el servicio disponible, vaya, sea responsable, mantenga su vacunación y, sobre todo, con el tema de la esterilización, que es muy importante por el beneficio y por la salud de la propia mascota. Ahora, Vladimir, ya asumiendo la presidencia de esta misión Nevado, sabemos que la buena voluntad está, el amor hacia los animales está. Vimos esa jornada inundada de amor, de emoción, con la gente allí activada, prestándose. ¿Qué necesita ahora la misión Nevado? De seguro muchos médicos veterinarios estarán ansiosos de participar. ¿Cómo se organiza, entonces, ya como estructura esta misión? Fíjate, como mecanismo de participación en el marco de la Constitución, nosotros tenemos cuatro ejes fundamentales a desarrollar. Lo primero que sugiero es la lectura de la Gaceta 40.324 del 21 de diciembre, donde el presidente Nicolás Maduro decreta allí, digamos, las líneas y las pautas generales, tanto de la comisión como de la fundación, que va a ser el brazo operativo de la misión. Y tenemos como tarea inmediata, bajo tres principios, que es la disciplina del orden, para lograr incluso el tercero que nos decía Nicolás el domingo, la eficiencia. Estamos llamados a ser eficientes en el cumplimiento de este rol circunstancial que tenemos acá al frente de esta misión. Y para ello, necesitamos ahorita saber cuántas voluntades tenemos ciudadanas y ciudadanas, organizaciones que ya vienen trabajando, organizaciones nuevas, que se vienen conformando al calor de la misión. En el marco de los consejos comunales tenemos una gran tarea, porque ese es el núcleo allí local para propiciar a la organización. Y que en las comunas se pueda, entonces, a partir de ese contagio, de esa experiencia y de ese bagaje, digamos, de voluntad, podamos comenzar a impulsar los respectivos diagnósticos a través de los censos de caninos y felinos, que están en condición de abandono, calle, maltrato, etc. Tanto también así para los que se encuentran en situación de cautiverio doméstico. Por las redes sociales nos dicen que quieren adoptar un perrito de los que pudieron ver en la transmisión de venezolana de televisión, cómo hacerlo. También el tener un perrito o un gatico en casa es un tema de responsabilidad. Si no se asume esa responsabilidad, pues es preferible que uno no tenga animalitos en su casa, sobre todo en los edificios. ¿Cuál es el mensaje? Y además, para darle respuesta a esta usuaria. Bueno, particularmente desde Vargas, los invitamos a que nos visiten, donde tenemos una cantidad de animales que necesitan un hogar. El colectivo Nevado Vargas tiene una actividad el día sábado en la granja del Contacto de los Corales para el voluntariado, para atender a esas mascotas que están ahí, darles cariño y si es posible, conseguirles un hogar. ¿Hay algunos perritos donde podemos ir? Por ejemplo, la gente que quiere obsequiarle un perrito a su hijo, para ese compartir, para aflorarle también sentimientos nobles a los hijos. ¿Dónde podemos conseguirlo? ¿Cómo es el trabajo? Hay algunos refugios, tenemos por lo menos las amigas de Funacisi Fundación, que ellas también se dan a la tarea de rescatar perritos y gatos que están en situación de calle, de abandono, de recuperarlos y también de colocarlos en adopción. También tenemos a nuestros amigos, por supuesto, de Pro Animal Vargas, que tienen su granja de contacto, que también rescatan perritos y gatos en situación de calle y los tiene justamente en la granja para adopción. Y también tenemos acá en Caracas a nuestros amigos también de Pablo VI, que es súper importante, que han venido también haciendo una labor con nosotros de rescatar a perritos y también a gatitos para también recuperarlos, sanarlos y que las personas finalmente, todo el que tenga esa sensibilidad y esa capacidad de amar infinita, de amor infinito, como es nuestro eslogan, que lo dijo nuestro comandante Rafael Chávez Frías, para que finalmente ese perrito, ese gatito, pasen finalmente a un feliz hogar con una familia. Nosotros vamos a seguir hablando y sobre todo dando respuesta porque nos han llegado unos tuits y la gente quiere aprovechar también de que ustedes están aquí para participar. Tadeo, Adriana, Maygualida, Vladimir, hoy acompañándonos y hablando de esta misión tan hermosa, la misión Nevado. Nosotros vamos a la pausa, al regreso seguimos con esta tertulia dedicada a nuestros animalitos y también queremos irnos a la pausa con las hermosas imágenes de nuestra divina pastora. Hoy, 14 de enero, se viste de fiesta y está saliendo de la iglesia de Santa Rosa, qué belleza, bañada de flores, de pétalos de rosas, con ese amor que caracteriza al pueblo venezolano y sobre todo llevándole al pueblo este mensaje de paz. Eso es lo que proyecta la divina pastora y ahí la tenemos en las pantallas de venezolana de televisión como todos los años comprometido nuestro canal con estas festividades religiosas, culturales que nos hacen unirnos cada vez más. Que viva la divina pastora y que viva la devoción en Venezuela. El presidente Nicolás Maduro aprobó la creación de la Misión Nevado con el objetivo principal de rescatar y proteger a los animales en situación de calle. La Misión Nevado es un proyecto colectivo, revolucionario y ecosocialista que impulsa el reconocimiento de los derechos de los animales por parte de todas y todos los venezolanos. Pueblo y gobierno, protegen las mascotas con amor y sensibilidad. Misión Nevado y nosotros también estamos compartiendo aquí estos considerandos que están en la Gaceta y que son muy bonitos leerlos. Dice que el quinto gran objetivo histórico del Plan de la Patria 2013-2019 promueve un modelo alternativo basado en la relación armónica entre los seres humanos y la naturaleza remitiendo a los principios y valores éticos, socialistas, de respeto y reconocimiento de todas las formas de vida. Ahí resumen también pues todo el trabajo que se viene haciendo y hay un considerando más cortico que dice que actualmente existe una demanda social para que el problema de abandono a la fauna doméstica sea abordado contundentemente estableciendo políticas adecuadas. Eso es bueno porque yo digo que todos esos animalitos abandonados, sufriendo en las calles, deambulando en las calles, pueden tener hogar fácilmente. Por aquí tenemos a alguien que ya adoptó su perrito y también su gatico. Háblenos de esas adopciones. Sí, ciertamente ese fue, bueno, seguimos el ejemplo que Nicolás nos dio. Con eso el presidente también adoptó un gato el día domingo y nosotros como institución, pues desde el INSAI y bajo mi responsabilidad, nos adoptamos felizmente también una gata y dos perras hermanas. Qué bueno. María José Díaz nos escribe a nuestra cuenta arroba BTV Contrastes y dice Misión Nevado, quiero ayudar en la misión, ¿cómo hago? Bueno, nos pueden inscribir a nuestro correo que es misonnevado2013.com o por el Twitter arroba Misión Nevado. También, mamá, es bueno... Disculpe, camarita, porque se viene un registro que anunció el vicepresidente que va a ser en febrero, de 2 al 9 de febrero, en las plazas Bolívar. Entonces, para que todos los que estén interesados acuden y se registren como voluntarios, para hacer un gran voluntariado a nivel nacional. Por acá también Carmela Bermúdez dice, desde San Fernando de Apure, quiero apoyar y formar parte de la misión, ¿dónde acudo? Me imagino que también por Estado se van a estar haciendo todas estas jornadas de trabajo. Así que, Carmela, espera tu momento y de seguro vas a formar parte de las misiones. Ya todo el mundo forma parte de la misión, si viene con ese corazón de proteger a nuestros animalitos. Así no seas parte de la misión, hacer cosas nobles con los animales que están en la comunidad, que siempre hay en las escuelas, en las universidades, en los trabajos. Incluso aquí tenemos en nuestra arepera socialista dos gaticos que los cuidan con mucho cariño todos los trabajadores allí de la arepera. Entonces, vamos a esperar que esa misión llegue a cada rincón de Venezuela. Vladimir, aprovechando todos estos considerandos y el trabajo que se viene ya haciendo desde hace tanto tiempo, que nuevas, digamos, nuevas formas también, porque estamos hablando de los gaticos y de los perritos, pero hay tantos animales que también necesitan de nosotros, sobre todo esos animales que siguen vendiendo en las calles, en las carreteras, que gracias al trabajo que se ha hecho en la revolución, pues se ha evitado, pero todavía están esos vendedores de ambulantes por allí ofreciendo periquitos, ofreciendo tortugas, morrocoy. ¿Qué hacer? ¿Cómo también la misión abordar este plano? Sí, fíjate, es importante resaltar que la misión nevado pasa a formar parte del Sistema Nacional de Misiones, que apunta en sus considerandos, es hacia la construcción de un Sistema Nacional de Salud Pública, desde el punto de vista de la medicina veterinaria, y donde el Ministerio de Agricultura y Tierra, INSAI, que asumimos la responsabilidad, pero ahora con la misión nevado, en otro enfoque, que es el respeto a la vida, es un canal para apoyar esa onda nacional por el respeto a la vida y a la paz, en aras de construir un nuevo tipo de sociedad, donde evidentemente ciudadanos y ciudadanas debemos comenzar, y esta es la oportunidad, nunca estar para establecer una nueva relación y llevar adelante prácticas ciudadanas, que puedan garantizarle a las generaciones futuras un mundo mucho más saludable, más sano y en condiciones mucho más dignas. Por aquí nos dice María Teresa que para cuando hay nuevas jornadas, que se perdió la jornada del fin de semana, pero quisiera participar. Bueno, es importante que todo el público en general esté pendiente de nuestro Twitter, ya que por allí estaremos avisando de los nuevos operativos que vamos a realizar, o de las jornadas que vamos a realizar, para justamente la atención de los animalitos. Y bueno, también hago un llamado a las personas, con la vida de los animales no se comercia, no se juega, y eso es algo súper importantísimo. Por favor, no caigan en eso, estar comprando animales tan caros, cuando tenemos nuestros perros y nuestros gatos que están en situación de calle, y que podemos perfectamente adoptar. No compres a un amigo, ni a una amistad, adopta, que ese es un lema que también nosotros tenemos. Un animal adoptado siempre va a estar contigo, como tienen ellos un lema que dice, siempre va a estar contigo en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza, pero siempre a tu lado. Sí, además hay un tema de discriminación, cuando hablamos de los perritos, porque un perrito cacri, como le suelen llamar en el largo popular, criollito, es muy diferente a un perrito de raza, que ha sido nacido y que tiene todo un historial dentro de su historia, dentro de su... valga la redundancia. Se distancian de nosotros como cultura, se distancian de nosotros como cultura, como sociedad, porque nosotros, los venezolanos, no somos sino de raza mestiza, nosotros no nos distinguimos entre nosotros, entre una raza y otra, y así son nuestras mascotas también. Además que quizás las mascotas que vienen de pasar su transición por calle cuando son adoptados son muy agradecidos, muy nobles y tienen una calidad de sentimiento, se identifican con la familia. Ellos no son objetos, no son regalos, son miembros de la familia que deben incorporarse y respetarse. Vemos muchos buenos ejemplos y grandes prácticas donde la mascota de la familia es un hijo más, un hermano más de ese núcleo familiar. Vemos ejemplos de personas que hacen su máximo esfuerzo para atender a sus animales antes de atenderse a sí mismos. Y es por esa capacidad de amar y de retribuir en afecto que tienen las mascotas con quienes los protegen. Además tenemos que mencionar y reconocer a esos perritos que están en nuestra Guardia Nacional Bolivariana, los perritos bomberos, que han hecho un trabajo impresionante en búsquedas y que también gracias al gobierno bolivariano y revolucionario se ha cambiado un poco la enseñanza dentro de estos centros que contaminaban también a nuestros animales. Ha cambiado y eso es gracias a todas estas políticas. Ese mensaje vamos a enviarle a Venezuela, entonces ese mensaje para el que se quiera sumar a la misión. Ya vemos que hay muchos voluntarios en las redes sociales añorando formar parte de la misión Nevado. Ya ustedes son parte, pero queremos entonces ese mensaje puntual de cada uno de ustedes. Sí, bueno, la jornada que se avecina, del 2 al 9 de febrero, como te dije, la gente puede acudir a las plazas Bolívar en sus respectivas ciudades, en sus respectivos lugares y bueno, registrarse. Entonces así se van articulando con la misión. ¿Ariana? Bueno, los invito a que adopten todos un perrito, un gatito. Bueno, como ya hemos venido diciendo, no son cosas, no son objetos, no son adornos, son seres sintientes igual que nosotros. Y bueno, todos debemos aprender a convivir con el perro y con el gato comunitario, a ayudarlo porque nosotros tenemos voz, ellos no. Entonces nosotros estamos justamente para ayudar a los animales que están en situación de calle, de necesidad. Entonces, por favor, le hago un llamado a toda la población, a todos nuestros camaradas, no camaradas, hermanos, compañeros, que por favor ayuden a los animales que están en situación de calle. Bueno, el llamado es igualmente a la adopción, con esto salvan una vida. Todos los que hacen algo por proteger a un animal, bien sea desde suministrarles algo de alimento, proporcionarles asistencia veterinaria, ya son Misión Nevado porque de eso se trata la misión. Estén pendientes las redes sociales donde se van a estar llevando actualizadas las actividades que tienen los colectivos, en algunos sectores puntuales y desde Vargas, bueno, la habitación el día sábado en Vargas, tenemos jornada de adopción voluntaria de atención en los corales y que allá los esperamos. Bueno, vamos a seguir sumando esos afectos que se han despertado y que a través de la Misión Nevado se pueden canalizar para reivindicar a nuestros mestizos, a nuestros mestizos callejeros. Nevado fue un perro mestizo y basta ya de que los perros y los gatos sigan siendo, viéndose como seres apéndices, como objetos mercantiles, pasan a ser sujetos de derechos, en una relación ahora sujeto-sujeto y el llamado pues es a que nos sumemos voluntariamente asistir a las pasas obligadoras de 2 al 9, donde ciertamente durante esa semana en coordinación es importante resaltarlo con el Ministerio del Poder Popular para la Salud, quien nos provee, los biológicos, para ejecutar por lo menos durante la jornada una actividad de vacunación y de parasitación, eso lo hacemos en coordinación abierta. Bueno, seguiremos entonces hablando de Misión Nevado, compartiendo con ustedes todas esas jornadas, por favor envíenlas a nosotros en los correos de contraste, de modo que seamos nosotros también una tribuna para llevarles a ustedes en detalle dónde van a ser las jornadas por Estado para que la gente participe.